Fue como se llamó bien desde el gobierno, un gran piquetazo. La verdad que nosotros acá en el municipio, sobre 4.700 trabajadores, hemos tenido 30 ausencias, hemos tenido una actividad normal, y bueno, hemos trabajado, después cada uno saque su conclusión, pero la verdad que creo que no se puede medir de esa forma, porque si, aparte también han trabajado muchos de los medios concentrados en el tema que mostramos el día anterior, que es abrir la puerta de casa y va a ser imposible, que no vamos ni siquiera a poder apoyar el pie en la vereda. Así que bueno, todo eso hizo que mucha gente no salga, porque la verdad que parecía un fin de semana, no fue una cuestión de acción que tenga que ver con una odación a los que convocaron al par, sino que una situación de comunicación que se dio con respecto a cómo iba a estar planteada la situación geográfica de cada una de las casas y la imposibilidad de transitar, y a partir de ahí, bueno, la verdad que triste, porque que algunos, desde que antes de ayer, ayer estaban con un proyecto nacional y convoquen a una desestabilización de un gobierno que sigue trabajando en beneficio de los trabajadores, y seguramente le queda mucho en la agenda, y la Presidenta sabe que es así, pero también todavía hay argentinos que no tienen trabajo, todavía hay argentinos que no pueden discutir el impuesto a las ganancias porque tienen salarios que no llegan a esos niveles, y bueno, seguramente no Argentina, que muy rápidamente perdemos la memoria, y tenemos que recordar 2001, 2002, como estaba la Argentina, con un 25% de su ocupación, y la verdad que no había posibilidad de meter ese tema en la agenda. Y por suerte en el crecimiento de la Argentina se pueden meter nuevos temas, y está bien que cada uno de los sectores peleó por eso. El presidente va siendo votando el presupuesto y también en la Asamblea de Grandes Contribuyentes algunas modificaciones en las tasas. ¿Cuenta el oficialismo con el número, la cantidad de votos para poder convalidar estas iniciativas? Sí, vamos a tener aprobación del presupuesto y una aprobación de los que están impositivas. ¿Se van a readecuar algunas tasas? Sí, porque la ciudad da una cantidad de servicios que es impresionante, el nivel de actividad municipal es impresionante, los aumentos de los trabajadores municipales que fue el 60% salen los recursos de la gente. La verdad que la gente acompaña en forma extraordinaria. Nosotros pasamos del 56% al 73% de pago de tasas. Y aparte la verdad que las tasas notas están atadas en la evaluación fiscal de las propiedades, así que el máximo de aumento para este año va a ser el 10%. ¡Gracias!